Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 17 de noviembre del año 2024. Tenemos muchos temas, Haití, ahora tirotean los aviones comerciales norteamericanos, se acabaron los vuelos a Haití. También tenemos la crisis que hubo en el Consejo Presidencial. Voy a comentar mi artículo sobre el presidente Trump en los relativos a Haití y también el caso Camaleón, que fueron puestos en libertad, y la reducción de otras instituciones por parte del presidente Luis Abinader. Nuestro invitado en el día de hoy, no se lo pierdan, es el doctor Luis González, es un experto en temas internacionales, politólogo, experto en temas chinos, y en el inmediato los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. El tiroteo, un vuelo de Spirit Airlines, de Fort Lauderdale a Puerto Príncipe y otro de JetBlue, detectado con un disparo en Miami de regreso de Puerto Príncipe, fue calificado como de atentado terrorista por el presidente de la República, Luis Abinader. El consejo presidencial provisional de Puerto Príncipe, Haití, detituyó al primer ministro Gary Connell y designó al empresario Alex Fields Aime. El destituido acusó a tres miembros del consejo de estar involucrados en actos de corrupción. Se trata de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad de los Aeropuertos, y el Consejo Nacional de Población y Familia. En conjunto tienen noventa y nueve empleados y un presupuesto de ciento setenta y nueve millones. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Serviotulio Cataño Guzmán, informó que el veinticuatro de este mes será presentado al país la ley de reforma policial para escuchar todas las opiniones antes de someterla al Congreso y por otro lado consideró ilegal la decisión de la Sala Capitular de La Vega y la única salida es celebrar elecciones para elegir un nuevo alcalde. La segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cambió la orden de coerción de prisión preventiva a libertad bajo fianza a Jochi Gómez, Hugo Veras y Pedro Padovani, involucrados en el caso de la cebaforización del Gran Santo Domingo. Radamés Jiménez, ex procurador general y vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, considera la prisión preventiva debe ser la excepción. Sin embargo, la actual gestión se ha vuelto a regla y considera empeora el hacinamiento en las cárceles. El ministro de Obras Públicas y secretario de organización del PRM del INE-SENCIÓN considera que la garantía de la continuidad del partido en el poder más allá del 2028 está en una buena gestión de gobierno y la unidad de la organización. Señores, las bandas siguen haciendo de las suyas en Haití. Lo último es que tirotean aviones comerciales en vuelos de Estados Unidos, Haití o Haití-Estados Unidos. Increíble, porque son vuelos con haitianos en su mayoría que van a Haití a llevar dinero. Pero claro, cuando un fanático, cuando un analfabeta, cuando un loco tiene un arma, hace lo que sea. Un vuelo de Spirit Airlines, siete disparos, tuvo que aterrizar de emergencia en Santiago y los haitianos tuvieron que irse por tierra. Pero un avión de JetBlue que partió de Puerto Príncipe y aterrizó en Miami, le detectaron una bala. No, ese aterrizó en el JFK en New York. Pero otro avión de American Airlines que aterrizó en Miami, también un disparo. Bueno, pues suspendidos los vuelos norteamericanos, ya nosotros tenemos cerrados los vuelos hace varios meses. Haití no tiene solución. Y uno lo vio en esta semana con el Consejo Presidencial Provisional que destituyó al primer ministro Gary Connell, que apenas tenía seis meses. Y lo sustituyó por un empresario, Alix, Fliss Aime. Los culpables de la crisis de Haití son los políticos y los empresarios. Son los culpables de las bandas y del poder de las bandas. Por eso yo tengo una teoría, y no una teoría, es una realidad. El presidente Donald Trump no va a apoyar la misión multilateral. Biden la apoyó de boca y dio apenas 350 millones de dólares, que no es nada. Y la comunidad internacional miró hacia otro lado. Conociendo a Donald Trump, y él se refirió a Haití cuando él era presidente, como un country shit. Me perdón la expresión, lo que él era como un país de mierda. Trump no va a meter dinero en Haití. Trump se va a desentender de Haití. Y él dirá, bueno, así como yo voy a defender mi frontera, y así como yo voy a hacer la mayor cantidad de deportaciones en la historia de Estados Unidos, dice, la responsabilidad de la frontera con Haití, ¿de quién es? La República Dominicana, entonces mi artículo de esta semana, se tituló justamente, probablemente Trump no va a apoyar la fuerza multilateral. ¿Qué significa para la República Dominicana? Que el presidente va a tener que ser más agresivo con las deportaciones y con el cierre de la frontera. Se dice que están deportando 10 mil, pero están entrando más. Y ahora aquí hay 3 millones de haitianos. Ningún país puede hacer lujo de permitir una migración que cambie su demografía, que afecte su cultura, su costumbre, su idiosincrasia, y que amenace con convertirse en una mayoría. Afortunadamente, con el cambio de gobierno, los demócratas nos presionaban. Aquí venían con cierta frecuencia, altos funcionarios militares y civiles a presionar al gobierno a que aceptáramos más haitianos. Ahora no. Por ejemplo, el que va a ser secretario de Estado de los Estados Unidos es de origen cubano. Y este señor, el señor Marcos Rubio, ha manifestado su apoyo a la República Dominicana con las deportaciones. Ese es Marcos Rubio, 52 años, habla español perfectamente porque es de origen cubano, lineadura con Venezuela, con Cuba, con China, con Nicaragua. Pero cuando el país era atacado por las deportaciones, él públicamente defendió a la República Dominicana y acusó al gobierno de Biden de presionar a la República Dominicana para que entren 3 millones. Pero también cuando la manifestación en la Plaza de la Bandera defendió el derecho a la democracia. Es decir, aparentemente tenemos por fin un secretario de Estado en sintonía. Y un gobierno que va a deportar y que va a tener mano dura con la inmigración ilegal, eso va a facilitar a que Luis Abinader, que ha demostrado la voluntad política en muchas áreas. Señores, esto hay que cerrar la frontera. Esto hay que terminar el muro. Esto hay que sentarse con los empresarios y que hagan contrato de trabajo con los haitianos. Es lo que se necesite. Y lo que no se necesitan, deportaciones masivas. Si queremos preservar esta República Dominicana de progreso social y de progreso económico. Nos vamos a comerciales. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app Senasa. En esta semana, la segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó variar la medida de coerción de prisión preventiva a libertad bajo fianza a tres de los principales implicados en el caso Camaleón. Jochi Gómez, Hugo Veras, exdirector del INTRAN y Padovani. Cuando eso ocurrió, yo dije, mire, está muy bien el alegato de que ellos tienen arraigo, no se van a fugar. Muy bien. Qué bueno que estén fuera. Porque la prisión preventiva debe ser la excepción, no las reglas. El actual Ministerio Público lo ha convertido en una regla. Yo de lo que me quejo es que no se mide con el mismo rasero. Y por eso, yo nunca he creído en el Ministerio Público Independiente. Hay un joven periodista, Carlos Moreta, del Listín Diario, que publicó el jueves un artículo brillante, donde él comparaba el trato que se le ha dado a otro caso de corrupción. Por ejemplo, Jean Alain Rodríguez tuvo preso 18 meses y 7 días y todavía tiene prisión domiciliaria y lo dejan ir dos días a su oficina. Juan Carlos Torres Roviú, del caso Coral 5G, 16 meses y 24 días. Luis Dicen, que de este gobierno, operación 13, 9 meses y 20 días. Francisco Pagán de la Oizoe, 9 meses y 1 día. Alexis Medina y Fernando Rosa, 8 meses y 21 días. Del caso Calamar, José Ramón Peralta, 7 meses y 3 días. Y Donald Guerrero, 6 meses y 15 días. O, y el caso Camaleón, que es un caso de este gobierno, Hugo Veras, Jochigomi, Pedro Padovani, un mes y un día. No critico eso. Yo lo que critico es que no hay el mismo rasero. En los casos de corrupción del gobierno pasado, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el alegato era que eran casos complejos y que la libertad de ellos ponía en peligro la investigación y de que se sobornara a testigos. Ah, en el otro caso, es complejo, pero no hay peligro de que estén fuera. Y aunque la revisión de la medida de corrupción era en enero, rápidamente, porque en el caso de Yan Alay, pasaron 7 días para que lo liberaran. Y esa gente todavía que tiene prisión domiciliaria. Entonces, no hay ministerio público independiente y no se miden por igual. Ni qué decide el infeliz que se roba un pollo, que se pudre en la cárcel y que para ese no hay revisión de medidas de coerción. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor Luis González, un experto en política internacional, politólogo y también experto especialmente en temas de China.